En la primera nota conversamos con Jenny Acevedo, cursos próximos a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Anunciamos el inicio del curso de peluquería el día 11 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Es un curso de 9 meses de duración donde se enseña peluquería básica, que obviamente es de muy buena y rápida salida laboral. ¿Esto qué le permite al egresado? Le permite trabajar. Estamos creando, siempre digo, tenemos un rol fundamental de crear trabajo digno. Las personas vienen acá y le damos, porque también incluimos marketing, oratoria, como para que ellos puedan comercializar, saber vender su producto o servicio. Que salgan y trabajen, que produzcan y que sin temores, porque están muy bien capacitados, tienen muy buena base académica. Además de los cursos, se vienen meses muy intensos para vos como disertante. Sí, sí, realmente tengo que decir que en el mes de noviembre, con mucha alegría, hemos sido invitados al segundo Congreso Nacional de Masajista a realizarse en la ciudad de Salta, en el cual voy a disertar, y en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, e invitados por la dermocosmiatra Sandra Maceo James, estaremos ahí en un Congreso Internacional junto al Dr. Walter Visconte y al Instructor Nacional de Masajes, José Escalante. Éxitos, Jenny. Muchísimas gracias. Gracias por compartir este momento conmigo. Gracias.